¿Esto se ayuda? Todo bien, amigo, ¿eh? Ya, ya está. Ya quedó la llanta, ya la cambié. ¿Qué hace una viejota como tú en un lugar como este? ¿O necesitas compañía? Ya todo lo tengo controlado, chavos. No te me acerques. A ver, suéltenla. Cuidadito, cuidadito con mi hija. Bien, Estela. ¡Órale! ¡Órale! ¿Cómo vas? No vas a disparar, güerita. Mejor baja la arma. Ah, no. ¡Vámonos! ¡Lárguense! ¡Muévete! 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 Muy bien, Estelita. No me hagas gacha. Marquitos, me pegaste. Bien, Estelita. Ándale, ayúdame a subir esto. ¡Muévete! ¡Muévete!